Yo no entiendo por qué la gente quiere que les pegues patadas en los huevos y patadas voladoras. Joder, yo le quiero dar una patada voladora a alguien, pero es que en mi ambiente a nadie le mola que les des hostias. La verdad es que no tiene sentido, las patadas se las había que dar a los destroyers, pa' eso son destroyers. Super-sup. Super-sup. Frikis, fricasos. Os pasáis un poquillo con los golpes, algún día os haréis daño, os picaréis y se acabará la broma. Ven con frikis. ¿Cómo os pasáis? ¿Sois muy frikis? Madre mía, tío, ni puta gracia. ¿Cómo se llama la canción de la intro? Queidriu, Firestarter. ¿Cómo se llama la canción de la intro? Por favor, díganme. Pásense por mi canal, soy bizarrísimo. Tú veres gilipollas, o te lo haces desgraciao, es pa' matarte luego revivirte y luego revivirte y luego matarte con una escobilla de bater gilipollas.